El 13 de febrero de 2001 a las 8 con 22 minutos de la mañana, un terremoto de 6.6 grados sacudió la zona paracentral de El Salvador, agravando los daños que había causado un sismo similar un mes antes. Aparte de los dos terremotos de ese año, hubo una serie sísmica que dejó más de mil fallecidos y miles de personas lesionadas, así como infraestructura dañada. 20 años han pasado de esos hechos y el país aún no cuenta con una cultura de prevención de riesgos. A 20 años de los terremotos del 2001, aún no hemos trascendido a la cultura de prevención de riesgos. En la actualidad no se trabaja con una política nacional de gestión de riesgos, pese a los esfuerzos realizados por nuestra red en los años recién pasados. La Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos exigió al gobierno que evite otorgar permisos para proyectos urbanísticos que impactarán en las poblaciones más vulnerables. En cualquier momento vamos a tener otra tragedia como en Gelitos 1, en Nejapa. Eso va a suceder en cualquier momento, en cualquier parte de algún punto del volcán de San Salvador. Las organizaciones también lamentan que en el contexto electoral, los aspirantes a cargos públicos no han mostrado interés en la prevención de desastres. De que sigue siendo la cenicienta el tema ambiental, no sigue apareciendo en las plataformas políticas de manera seria, de manera sistemática, no solo para responder a una coyuntura de campaña electoral, de manera general no se ve. Además, hicieron un llamado para reflexionar sobre el impacto que tendrán proyectos urbanísticos como el del Valle del Ángel, ubicado en las faldas del volcán de San Salvador, y pidieron declarar reserva forestal los lugares aledaños a la cordillera volcánica del país. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.